Es acá. Continuamos en la Filbo 2023 en el stand de la Universidad Distrital y estamos con un gran invitado, el es Julio Escallón, quien escribió súper pasito y también es director de la obra, la cual se presenta esta noche. Bienvenido a la Ud. Estéreo. Muchas gracias, qué emocionante. Sí, es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, cabe aclarar que esta obra es editada obviamente por la Universidad Distrital, por la editora de la Universidad Distrital. Y bueno, Julio, yo quiero que hablemos un poco de súper pasito, de esta colección, de dónde nació todos estos versos, bueno, todo este escrito. ¿Cómo nació la idea de poderlo traer a este librillo? Bueno, la obra nació en la maldita vanidad sana, haciendo microteatros y había mucho ruido entre las obras contiguas en la casa, entonces decidí hacer una obra que no molestara a la obra al lado. Pero bueno, ya asumiendo la forma, asumiendo el formato que debía ser una obra en susurro, ya como escritor uno se expone a la revelación de esta limitación y ha sido muy elocuente. Realmente reveló un universo en el que, bueno, dos personas no pueden subir la voz o algo fatal ocurre, pero terminó siendo algo increíblemente relevante, porque tiene que ver con todo lo que no decimos, con lo expuestos que estamos, voluntaria e involuntariamente. Voluntariamente a veces como que uno recibe promociones de lo que uno acabó de hablar de repente en el celular y uno hizo como, pero voluntariamente también por la plena exposición a la que nos sometemos y cómo afecta esto las relaciones, la intimidad, el amor, nuestras personalidades. Entonces esta pareja vive esta represión que es simbólica en el escenario y sí, eventualmente llegó el texto a ser una obra de gran formato para que el público la pueda escuchar, como es totalmente en susurros, el público debe utilizar audífonos durante la función. Y bueno, ha sido una experiencia preciosa y la obra ha viajado por el mundo, hoy se presenta en el Jorge Elías del Gaitán y hoy su texto se publica en la colección de Teatro Colombiano de la Editorial UD. Es un gran honor. Son dos cosas totalmente diferentes, no es trasladar un libro a las tablas, cómo fue esa experiencia de llevar estos textos. Creo que todo, hablemos de los momentos en los que tú lo estabas escribiendo. ¿Cuánto duraste escribiendo y para poder después trasladarlo al teatro? Bueno, se pensó como obra de teatro desde su inicio y yo escribo de manera muy desordenada, que no debería. Yo sí, trabajo con inspiración, con camino durante meses por el valle, después de repente escribo dos días seguidos, me emborracho bajo un toldito. Sí, pero no es lo recomendable. Lo recomendable es tener un rigor y escribir durante ciertas horas al día, que es como escriben grandes escritores. Y así, como yo escribo, se fue formando ese texto. A partir del microteatro se convirtió en una obra ya grande, que exigía a cierta gente de la comunidad que amaron el microteatro. Y bueno, ya cuando estuvo el texto completo, se pudo presentar y ha tenido como esta repercusión, ha estado en el Festival Internacional Cervantino, en Irapuato, en Guadalajara. Y bueno, sigue viajando y aquí está, ahora publicado. Hablemos un poco de los beneficios de que la obra haya sido editada por Editorial UD, que sea la Universidad Distrital y sobre todo que nosotros teniendo la Facultad de Artes ASAP, el teatro expuesto ante la comunidad. Entonces, ¿cuál ha sido como ese aporte significativo a la universidad a este libro? Me parece precioso que esté vinculado a lo académico y a la Universidad y a la Facultad de Arte Dramático. De hecho, los alumnos de Arte Dramático están invitados hoy a la función. Sí, es un vínculo. Yo creo que es algo que hay que reforzar, el aspecto editorial y el aspecto académico, porque van de la mano. Van de la mano los textos, particularmente en el teatro, son como el punto de partida. Casi que un texto dramático es no un texto, sino como instrucciones, instrucciones para el actor, para el director, para quien vaya a montar la obra. Entonces, es algo muy orgánico. Entonces, sí, que se haya publicado en una editorial académica y en esta en particular, vinculada con la SAP, donde tengo tantos compañeros que han egresado de ella y que ahorita están estudiando o dictando clases, es un gran honor y un gusto. Entonces, hablemos un poco del trasfondo, entonces, de la obra, de los ensayos, de los actores y bueno, que finalmente se va a presentar esta noche. Bueno, los ensayos son... Esta obra es bien difícil de montar, por lo que es en susurro. Entonces, los ensayos generalmente los hacemos a viva voz, porque nos dimos cuenta que cuando solo ensayamos en susurro, la obra queda un poco blanda en cuanto a emociones e interpretación. Entonces, la ensayamos a viva voz para llegar a los lugares a donde necesitamos llegar y después le quitamos la voz, pero mantenemos el nivel de las emociones y la intensidad. También es más difícil de lo que uno cree actuar en susurro. Tiene una exigencia. Uno pensaría que le quitan a uno la voz y entonces es más fácil y más relajado y no. Uno hace un esfuerzo físico. Entonces, nosotros decíamos, pero ¿por qué estamos más cansados que con cualquier otra obra de su voz de ensayar? Y era porque toca entrenarlo, toca realmente desarrollar algo. Y sí, creo que es una obra... Y el lenguaje es muy, muy importante. Yo no dejo que se cambie ni una coma. Entonces, a la pobre Luna, que le toca un monólogo de más o menos 20 minutos dentro de la función, le toca un trabajo arduo de estudio. Pero al final el resultado es precioso. La experiencia en el teatro para las personas que van y tienen los audífonos puestos y tienen la voz del actor tan cerquita. Eso genera una intimidad muy particular y muy poderosa. Una complicidad también. Una sensación de espionaje. Es algo muy especial y tiene cierta belleza. Entonces, sí, ojalá puedan verla algún día. Aparte de leerla, por supuesto. Eso te iba a decir. ¿Cuál podría ser la diferencia que podemos encontrar hoy? Los lectores y los que van a encontrar esta noche en la obra de teatro. Pues, todo lo que construye una obra de teatro, todos sus elementos, esa tridimensionalidad, las luces, las interpretaciones del texto. Realmente, el texto, aunque se pueda disfrutar perfectamente leído, está hecho para ser escenificado. La energía de los actores y de la gente que está viviendo. Es casi un rito. El teatro es algo demasiado poderoso. Entonces, sí. Sí, van a vivir una experiencia que, en el mejor de los casos, o sea, cuando uno ha visto una obra absolutamente maravillosa, le toca a uno la vida. Entonces, sí. Puede ser muy lindo el momento. Dos cosas. Aparte de los susurros, ¿qué más experiencias van a tener esta noche los espectadores? Y finalmente, pues, hacer la invitación. ¿Para qué ha sido? Van a... Pues, la obra se desarrolla en un rango sonoro limitado. Se llama Super Pasito, precisamente por eso. A propósito, hemos tenido dificultades con la traducción en cualquier otro país, porque Super Pasito solo decimos acá. Sí. Entonces, toca traducirlo, digamos, en México a Super Bajito, pero entonces creen que es como una obra de enanos. Entonces, sí, o sea, toca super... Han habido opciones, pero nunca toca transformarla, toca volverla a otra cosa. En inglés se llama Careless Whispers. Entonces, la tradujimos Careless Whispers y la gente pensaba que era una biografía de George Michael. En fin, es bien difícil. En últimas, lo que recomiendan los programadores internacionales es que la dejemos Super Pasito y que expliquemos a qué se refiere Super Pasito en Colombia. Y la obra es una experiencia en un rango sonoro limitado. Tiene un diseño sonoro muy cuidadoso, que dice mucho. La gente en los audífonos realmente vive una experiencia en donde muchas cosas hablan. Los actores en un punto cambian del susurro a otro rango vocal, pero nunca en un tono fuerte. Entonces, toda esta experiencia en ese rango sonoro en particular, aparte de la trama, aparte de la historia, sí, generan una experiencia teatral diferente y que pueden disfrutar. Antes de terminar, me acaba de surgir una pregunta. Me dices que también está a nivel internacional. ¿La obra como tal se va a presentar internacionalmente? Sí, pues estuvimos en el Festival Internacional Cervantino. Fue la obra suramericana escogida para el Ispa Pitch New Works de Guadalajara. Ahora ya la presentamos en inglés para Internations, que el lunes yo, pues por cosas de la vida, lo hablamos casi de manera nativa. Y entonces ahorita hay unas funciones que se están programando por allá arriba y por el otro lado también, refiriéndome puntualmente a la bola, a la bola que gira. Entonces sí, es muy posible que arriba tengamos unas funciones, las estamos preparando y sí, eventualmente habrá que publicar el texto y hacer una traducción y todo eso, que es también todo un reto. Entonces sí, muy emocionados. Nos vemos esta noche en superpasito a todos los que quieran ir. Después de la función estaré firmando libros, que pues con esta coincidencia, cómo no. Y bueno, allá nos vemos. Bueno, Julio, muchísimas gracias por estar acá en la U de Estéreo. Una gran invitación, el Teatro Jorge Eliezer Gaita.